Y Panamá se une a la lista de países que reconocen a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente electo de Venezuela. Así lo expresó el presidente panameño José Raúl Mulino en su cuenta de X. Panamá se une al reconocimiento de Edmundo González como electo presidente de Venezuela que impere el respeto a la voluntad popular como base de la democracia, afirmó el mandatario panameño.